¿El siguiente quién es? ¿Quién va a volar la siguiente? ¿En serio? Ahí viene el autobús de la Christy. Ese es. ¡Vemos enseguida! No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' darte champaña. No tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. No tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. No tengo pa' darte ni un peso. Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón a Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día, casa con piscinas y Diosito quiere. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Aunque no es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo. No hay vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Acercaros si queréis, ¿vale? ¿Has visto algo o no? ¿Eh, nena? ¿Has visto algo o no? No, no, no. ¿Eh? ¿Qué es? Ah, sí. ¿Qué qué es? ¿Eh? ¿Quieres casarte? ¡Eh! ¿Quieres pasarte con nosotros? ¡Gracias!